El jurado revisor Para esta sustentación, primero ustedes deben entregar cuatro copias anillanas de la versión final de su primer peces. ¿Por qué cuatro? Tres para subir el jurado y una para el presidente que salió. Si ustedes desean, pueden tener una copia adicional para consultas rápidas. Esto va a depender un poco de ustedes, pero no voy a necesitar este enunciado. Pero la sustentación consiste en esto. Primero, es poner un conjunto de diapositivas. Una presentación. Esta exposición recomendamos que dure entre 15 a 30 minutos. La exposición debe ser breve. Y para asegurar que haya brevedad, les recomendamos que abarquen estos puntos. Estos puntos los tienen ustedes en la guía. Estos puntos son la descripción de su realidad problemática, los problemas, los objetivos, las hipótesis, el diseño de investigación, operacionalización de variables, la población nuestra, los resultados, la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Esta es la estructura estándar que nosotros recomendamos. Si ustedes consiguieron un punto más o muy importante de ser expuestos, también lo presentan. Eso sí, les vamos a solicitar que sean buenos. Una vez que ustedes han terminado de poner sus diapositivas, el jurado revisor le va a hacer un conjunto de preguntas. Los tres miembros del jurado, así como el presidente. Ustedes van a responderle esas preguntas y luego ustedes se van a retirar de la sala. Para que el jurado revisor pueda deliberar. Esta deliberación suele tomar de 10 a 20 minutos. Y tras esta deliberación, el jurado revisor los va a llamar y les va a dar su resultado. Los resultados son, el peor de los casos, desaprobados, aprobados por mayoría, los aprobados por unanimidad, y con recomendación para publicación. Sobre estos resultados, les voy a ir a dar primero. El caso de desarrollo es cuando, digamos, la tesis está mal o el mismo expositor no sabe bien lo que está exponiendo. Puede ser que, por ejemplo, está haciendo una investigación quasi-experimental y le preguntan, ¿y qué es una cosa experiente? Y no sabe ni qué es. Es un caso ya muy externo, claro. Los aprobados por mayoría son aquellos que... Que voy a decir que si le hicieron 20 preguntas, respondieron apenas 10. 10 u 11, en un ejemplo. Es depende del jurado revisor. Los aprobados por unanimidad han podido resolver bien todas las preguntas. Mientras que los aprobados por unanimidad son aquellos que... Y con recomendación para publicación son aquellos que ya tienen una tesis excelente, totalmente inédita, así que deberían tener una institución de la zapatilla, o con previo, con sentimiento de maestrista. Esa es la máxima. Esa es la máxima. Sobre esto, si... Debido a que ustedes ya han recibido un asesoramiento, ya han recibido también una revisión de su aprobado revisor, la posibilidad de su aprobado es muy baja. Esto ya va a depender casos ya muy extremos ya... Va a poner en el... Va a poner en el proyecto que uno mandó a hacer la tesis, por ejemplo. Y les preguntan, a ver, ¿y por qué se les hace esta muestra? Si no saben lo que tiene ahí. Son... Las rezongas son muy difíciles, o sea, en el paso. La revisión del jurado revisor, va a suponer que ustedes tienen dos interacciones, porque han demorado dos semanas. Si usted es la señora del truco de... Comunicarse con el asesor, reunirse con él, días de semana, para que le realice... Más rápido el informe de tesis, puede terminar que se hagan más de más de más de más de más de más de más. Los requerimientos administrativos, como ya les dije. Los requerimientos... Los trámites que se hacen aquí en la universidad, exagerando, demoran tres días. No hay todo esto que les he dicho. Que yo les he dictado. Ustedes pueden suponer que demoran cinco días, ya. No sé si demoran como que tomarse las ocho o algún punto. Esto podría tomarle cinco días aproximadamente. Los trámites sí que son franales en la universidad, va a depender más de que los atienda. Pero esto sí le dependo que lo hagan desde ahora. Y bueno, ¿hasta qué importa su madre? El decimado. El decimado. No, dos, 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 tres, cuatro semanas. Vamos a tomar quince semanas. Quince semanas. Si se curó el proyecto. Para siete, la madre, ¿verdad? Y lo que ya no tiene rato, podrían estar tomando desde un mes, un mes, un mes, un mes, un mes, un mes, un mes. Siente ya tiene bien avanzado este proyecto de informe de tesis. Sobre la sustentación de tesis. El año pasado se estaba realizando los días jueves y en la mañana. Claro, sin quitar la posibilidad de que se hagan los días. No se hagan las sustentaciones que se han hecho los días lunes en la tarde. Pero esto va a depender de las comunidades que se han hecho los revisores, así como los directores. Aquí hay cierta flexibilidad. Pero el horario que se está manejando más fácil ha sido los días jueves. También en el año 2016 hemos tenido sustentaciones, pero siempre se va a consultar con nuestros consejos que suelen ser los procurados para ver cuáles son los días más oportunos para realizar sus sustentaciones. ¿Alguna otra más? Es sustentación pública. Es pública. Así que cuando ustedes sustenten, probablemente tengan ahí algún estado de transmisión, de doctorado, quizá que quiera ver cómo se hacen ustedes, para ver cómo se hacen. Pueden llevarse a algunos familiares o a un amigo, alguien que quiera y que les dé apoyo moral. Creo que es algo natural. Algunos son los otros. Si ustedes tienen ahí un boltero remoto para hacer una diapositiva, también pueden tenerlo. Y en otros sustentaciones. ¿En todo caso también se puede ir a ver en una sustentación? No, si. No, si. No, si. No, si. Aún no le puede ser mucho este año, porque aún no le puede ser sustentación. Pero el año pasado, que se han estado realizando los días jueves, ¿cómo iban los alumnos a las sustentaciones? Voy a decir que... de que yo estaba realizando mi informe de quesito con el doctor Silva. Decía... Él estábamos ahí en una conversación y decía, doctor, ¿sabes cuando va a haber una sustentación? Y él como y asesoró a otras personas. Y decía, ¿sabes qué? La cosa se hace mal, el jueves va a ver uno. A las 9 de la mañana, el director se ha acostado, por ahí no confirma, ¿no? Y eso es, seguramente, más pesado. O sea, durante las asesorías es un buen momento para que ustedes puedan información sobre qué asesoría están próximos. Claro, que no que ustedes sean los diferentes en la ciudad. En la ciudad. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, se hacen las instalaciones. Se hace en una obra de clase que está condicionada para la educación. Esa es una expresión es muy complicada. Pero hacían que cuando... Hay algo hecho en ese texito. Sí, 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 nada, pero yo... Acá no es eso, siempre, no hace igual. ¿Alguna duda más sobre la cesión de cero? ¿Y una, verdad? ¿Cuándo ha dejado todas? ¿Todas, menos? No, no, no. La refería de la sustentación. A ver, la sustentación. A ver, la sustentación de la sustentación. A ver, nosotros decimos que sí. Al 30 minutos. A ver, no menos dos horas. Dos horas. Dos horas. Dos horas. Depende de dónde te preguntas. Ahí es que es la cesta. Yo sé que también te es un medio... Ya, bien. Yo les digo así. La primera o la segunda. La primera o la segunda. La primera o la segunda. La primera. 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 La segunda. 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 Primero voy a tocar el año pasado, cuando todavía nos hacía ese trámite, el inicio del año pasado, el trámite duraba entre 45 a 60 días aproximadamente. Ahora, nosotros estamos empezando a jugar al grupo nacional, y bueno, nosotros ya hemos lanzado unas tres tesis con este organismo, esto ha sido alrededor de 25 de enero, no le podía yo asegurar, indicar una duración, todavía no tenemos una experiencia con ellos. Podría ser este enlace de 75 al no ir a día, pero no hay que tener esa trámite. Quizá de aquí a un año ya nosotros podamos tener una asesinada de cualquiera. Y con la parte de los operadores también hay que llevarlo a la NR, en el 162, en el 163, en el 163, en el 163, en el 163. 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 En con el cerebro silencio ya ingresa. Debería ser ráneo, todavía no, cuando se va a hacer un proceso con esta vacuna, que se va a sacar. Incluyendo el mío, porque no me está pasando con la sedia, así que... Yo, obviamente, no me diga esa paciencia. Ah, pero... ¿Eso la gente sería ese señor único de la visión que se tiene que hacer? Hasta lo que quisiera, no. La verdad. Ahí es que ustedes pudieran hacerse eso. Ya con los de técnico primero, la verdad. Me voy a dar el mío, así que yo voy a dar la experiencia de... Ah, voy a dar la experiencia del reto pasado. ¿Puedan seleccionar eso? ¿Puedo hablar? Y hoy, la única emoción que yo les voy a dar al final es que... hagan bien su... hagan bien su... su tesis. Si necesiten correcciones, no se frustren esto. Lo pasa a todos. Si en la sustentación les hacen unas preguntas que ustedes se sienten y que no respondieron bien o no se sientan mal, lo que es importante es que ustedes tengan un sustento. Si dicen, ¿por qué están siendo racionales? Y también es siendo racional. Conojan bien lo que están haciendo. sean serenos, sean breves. Los trámites sí sean... sean rápidos, ponganle bastante bien para que salgan lo que es posible. La ley dio, pero sus posibilidades de aprobarse en las anteriores. de hecho, aún así, hasta el año pasado, hemos tenido cuatro errores para ir en sustentación aproximadamente, en las 40, 39 fueron bien. Hubo una que... que dijeron, sabe que no ha sustentado bien, pero te va a dar una oportunidad más. Vamos a... vamos a dejar sus pedidas en la sustentación, corrige estos puntos y te vamos a hacer una oportunidad más, que estoy de acuerdo, que ya nos feria con la ciudad. ¿En la sustentación? En la sustentación, sí. Una consulta, eh... la la última noche, cuando yo estaba en la ciudad, eh... sobre... la persona llamada que van a ser observadores de la sustentación, son profesores de... ¿el concurso que hemos llevado, o son profesores fuera de...? No, los sectores de edición, del vecino. Ah, ¿el concurso que hemos llevado para más de... No, para más de... Ah. Pero sí, los vecinos dejan miedo de circular los revistores, son bastante accesibles, bastante amigables, y sí, más, ustedes también deben poner bastante enveje. No. Tampoco es decir, ya tomen 20 horas, en una semana, que es el primer resultado, ¿no? Adesor, ¿re qué? Bueno, revisor. Aquí está mi tesis, y te van a saber qué cosas te voy a mejorar, y te voy a indicar ahí. No sé, te vas a poder sentar en algún momento en tu mujer, la vas a revisar. Tampoco es que... les va a tachar el 90% de la tesis, tampoco. Eso va a ser cosas muy de locas. Vean, en un momento van a salir de ahí comunicados, y van a salir asustados. Y lo demás. Ah, es muy bueno, ¿eh? ¿Otra pregunta más? Vamos a agarrar. Ya estamos teniendo la oportunidad a la sesión. Vamos a agarrar. Ya estamos teniendo la oportunidad a la sesión. Sí. les voy a... Los pueden mandar a mi correo para poder compartirlo con los decimientos que hemos asustado aquí, o algo así. Ya. Sí. Bueno, aquí voy a agregar esta foto en la foto, en el... en la constancia ahí, en la constancia y yo, ¿ya? Así es. Eso para que se cumpla, con los que se creen o los que se creen este primer momento y entonces, pues, nos vamos a agarrar. Y ahora, nos vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Una, dos. Una, La operación es un lienzo, dos. Una. de la maestría, a mí me indicaron que parte del paso que yo hacía incluiría la supuesta constancia de ingresos. Sí, yo llamé a preguntar sobre eso y me dijeron que es un cartofago aquí en España, yo voy a ir a evaluar sobre eso, porque yo no sé si te llamo, porque es que un hotel me tiene que ir a jugar y otro que me ha dicho que está en el otro corazón, pero yo expliqué que a la mitad es firme y los asesores me han invitado a tener constancia de ingresos y se pueden agregar, ¿te lo tenía algún posto? ¿Pero es para la gente? ¿No? ¿No? ¿No es bien? 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 ¿Alguien explicaron al inicio, al inicio, a todos los números más que siempre me prepararon a hacer, no se puede ir a pedir? Claro, si no, si es que les ha llamado a la cosa así de que yo era la frita, así de o bueno que usted no consume el caño. No podía decirle mucho de aquí porque... En realidad hay muchos otros que damos un chico y nos llevamos un poco de tiempo. ¿Le puede ayudar a la atención para hacer todos estos trámites? Le voy a decir mejor el horario recomendado. ¿Por qué recomendado? Primero, nosotros trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El horario que le voy a dar es el horario donde está el director del instituto, ya que empezamos. Él está de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente 7 de la noche. ¿7 de la noche? De martes a viernes, un minuto. En el horario, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, está el coordinador del Centro de Investigación Educativa. Él es el doctor Oscar Silva Negra. ¿Por qué él es en la ciudad? De 20 tesis que se sustenten, es el asesor aquí. O sea, es el... Cuando el alumno, digamos, está... O sea, que no conoce a nadie, hay un instituto, que viene aquí, digamos, quién es, o quién es el asesor, le recomienda a la gente. Y sí, ¿no? Y sí, este... Es un alto... O sea, no es una fea aprobación. ¿Cuál es el número de los años que nos da a pasar? Sí, la ley. Y la funderita tradicional, de martes a viernes, en el horario de 1 y cuarto de la tarde. ¿No? Martes a viernes, de 1 y cuarto hasta la media y media de la noche. Martes a viernes, de 1 y cuarto de la noche. Ant полностью. Candena y minas. Candena y minas. Ost we切 en pantalla de poder. Dinanda. Hidalgo. Auxiliar de هidke. La oficina de error son. No. El ex-ausiliar de la oficina de grabación. La atención. Esto, esto requerir bien, lo que les he invitado, estos formatos, la fotografía, no es que uno, si ustedes desean mayor detalle, el formato, no van a poder. Él va a ser el principal personalizador que se va a tener que hacer. Y él suele ser quien toma la regla y que las medidas es especial. Y si, lo que le dije es cierto, él va a tomar la regla y si lo va a pedir frente a ustedes y si le va a poner ahí, aquellos 8 centímetros, tiene que ser el 9.5. Y va a ser eso. Bueno, crucen las tres horas de velocidad y ahí van a tener la mejores raza que tengas. Son unas recomendadas, obviamente, ¿no? Ustedes pueden mantener un día lunes, por ejemplo, un día lunes, para que le vaya al director, para poder hacer las comunicaciones. Sobre el doctor Oscar Silva Miguel, también un docente de doctorado y maestría, así que a partir del mes de marzo, probablemente haya una comunicación en su horario, porque en este mes de febrero todavía no hay clase de comprado. Cuando empiece a trabajar en marzo, va a haber una ligera variación. No debería ser muy fuerte porque el resto no se encarga. De todos modos, si usted tiene más seguridad, le estáis también en horario en el fin. Esto va a tener un poco más de hecho. ¿Y usted hace un contrato a la oficina o es que se está para el oficina? ¿A dónde nos inculcamos? Ya. Aún en esto, puerta 1. Esta puerta 1, que le diré, es a la que ella está más cerca a la avenida de los señores. Ustedes ingresen por la puerta 1. Apenas ingresen y giren a la derecha. ¿De aquí? De la ciudad. ¿De dónde me interesa la luz? Ah. Apenas que se quiera una carácter, hacia los 5.1. Ustedes ingresen por la puerta 1. Giren a su derecha. Vayan de frente al primer piso. Y ubiquen el aula 200. 200. 200. Esta aula es en el pabellón de economía. Y ahí está la sensación. Ahí me gusta el editor. No, hay que buscar a mí, no hay que buscar a la persona. Algo adicional que les debo indicar aquí. Es que la Sunilu está también obviamente pidiendo un escaneo de la fotografía que se van a traer. Ahí nosotros tenemos un escaneo también. Ustedes ya también van a poder ir a dar la escaneada. Todavía estamos viendo un poco este tema, ya. Por el caso, lo han presentado ya mi fotografía, pero... Bueno, vamos a seguir. Estamos en plan de relación porque hay una resolución que hay que piden, que hemos presentado. Aunque están tomando mi expediente como para ir a la edad. Mi expediente como para ir a la edad. Mi expediente como para ir a la edad. Y no, si no, no. Bien. Espero que el próximo semestre lo comprobamos a ver. Así que lo manden y traen ustedes ya su propuesta de proyecto, así como su simple meditería para poderles hacer una visión. Y si tenemos bastante suerte, ya hace 4 de septiembre, octubre, y saludo de Morenaz hasta el momento, pero no está asustado. Y claro, también, también han tenido sus calificaciones probadas. Pero obviamente no lo hemos podido hacer. Gracias. Gracias.